El 24 de mayo es una fecha señalada para la comunidad salesiana. Hoy la protagonista es María Auxiliadora, la Virgen de Don Bosco. En Ciudad Real la familia salesiana es muy querida, por eso son muchos los que se han sumado a los actos, que se vienen celebrando desde primera hora de la mañana. Uno de los más emotivos y en el que participa toda la comunidad educativa del Colegio Hermano Garate es la Eucaristía y posterior procesión. El recorrido desde San Pedro hasta su casa es corto, pero muy especial. El 24 de mayo es una fecha muy significativa para los que vivimos el espíritu salesiano. Cantidad de antiguos alumnos se suman en este día y es un día de fiesta grande. El 24 lo llevamos tatuado en el corazón. En esta Eucaristía, ¿quiénes han participado? Pues todos los alumnos del colegio, desde los pequeñitos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, los padres que han querido unirse, antiguos alumnos, monitores del centro juvenil, del deporte, simpatizantes de la obra salesiana, pues mucha gente. La orquesta y el coro del colegio se han sumado a la celebración eucarística. Llevan varias semanas preparándolo con mucho cariño. Hay un montón de chicos que tocan instrumentos y durante varios días, arañando huecos del horario, han ensayado los cantos que han amenizado fenomenalmente en la Eucaristía. Protagonistas, por supuesto, Don Bosco y María Auxiliadora. Imágenes que han sido portadas por los alumnos del colegio que se despiden de sus aulas para emprender una nueva etapa y por los que pasaron hace años por este centro. Chicas que van a aportar la imagen de Don Bosco. Es un momento muy especial para vosotras. Sí, muy emocionante y con mucha emoción en el cuerpo. Sobre todo porque la gran mayoría llevamos desde los tres años aquí en el colegio, entonces es algo que llevas esperando toda la vida y es muy bonito. Vais a decir adiós a una etapa muy bonita, como decías. ¿Con qué recuerdo? Con el momento de los profesores, las fiestas, los compañeros, los amigos, no sé. Sí, porque al final es una familia lo que se crea. Entonces luego te da pena dejarlo atrás y es muy... no sé. Y llevar esta imagen, llevarla de regreso a casa. Sí, a ver, es muy bonito. Hemos estado practicando mucho para este momento y la verdad es que estamos muy nerviosas y a la vez muy contentas todas. ¿Cuál es el recuerdo que te llevarás? Yo creo que el compañerismo que ha habido en este instituto, y yo creo que la ayuda mutua que siempre ha habido, porque al final siempre, si alguien ha necesitado algo, siempre se ha ayudado a la otra persona y nunca se ha como despreciado a nadie. Entonces me llevo el compañerismo, la empatía que tiene este colegio. ¿Contenta y feliz? Muchísimo. O sea, no llevo aquí desde los tres años, pero al haber ido a Turín, ver toda la historia, los sitios donde ha estado Don Bosco, donde ha tenido el sueño, de donde venimos nosotros, que el colegio viene de ese sueño que tuvo Don Bosco, y llevarlo ahora otra vez al colegio es una emoción que es que no se puede explicar con palabras. Pues viva María Auxiliadora y viva Don Bosco. Viva. Ellas se han encargado del traslado de la imagen de Don Bosco y ellos, de María Auxiliadora. Pablo, orgulloso de llevar a María Auxiliadora de regreso a casa. Pues sí, es un orgullo muy grande, porque después de 16 años que llevo en el colegio, pues es mucho orgullo el poderla llevar, porque es el sueño que tenemos desde pequeños, es decir, cuando nosotros seamos mayores y nos vayamos del colegio, nuestro último sueño va a ser llevar a la Virgen. Si cualquier recuerdo en el colegio se te queda en la memoria, porque el sentimiento salesiano no te va, es un espíritu que te inculcan muy fuerte. Alumnos que reconocen que se llevan un bonito recuerdo de esta etapa, al igual que los profesores. Bueno, pues que con cada promoción de alumnos que se nos va del colegio, se nos va un trocito de nuestro corazón con ellos también. Nosotros como profesores sembramos una semillita en ellos, que esperamos que el día de mañana vaya poco a poco germinando y que siempre tengan ese cariño hacia el colegio, a los valores que les hemos enseñado y también hacia nosotros, que aunque les hemos hecho pasar malos ratos con los exámenes, trabajos y demás, pero en el fondo los queremos mucho. Palabras que refrenda el director del colegio, hermano Gárate, Miguel Ángel Niño. Ya son muchos años. Este año, el estandarte que se estrena en 1962, pues fue el año que llegaron los salesianos a Ciudad Real, o sea, ya son años. Y bueno, alguna huella se ha dejado en tanta gente que ha pasado por nuestra casa y demás. Es un día de fiesta y de alegría para padres, familias, alumnos, antiguos alumnos, la gente que nos quiere, que es mucha. A las 11 se abrían las puertas de San Pedro para el inicio de la procesión. Tras la cruz parroquial y los ciriales, alumnos de primero a cuarto de primaria. También se ha podido ver el nuevo estandarte de Don Bosco. A alumnos de primero y segundo de la ESO y tras el paso del fundador de la comunidad salesiana, el estandarte de María Auxiliadora, alumnos de tercero, cuarto de la ESO y de bachillerato para cerrar. Con ella, con la protagonista indiscutible de este 24 de mayo. ¿Cuál es el mensaje que se puede lanzar desde la comunidad salesiana? Pues que la Virgen María es muy importante en la historia de la Iglesia, en nuestra congregación salesiana. Y además este año estamos celebrando el 200 aniversario de un sueño que tuvo Juanito Bosco, que fue programático de su vida, de convertir lobos en corderos, chicos de la calle, en buenas personas y honrados cristianos. Y María aparece en ese sueño como la maestra que le fue guiando a Don Bosco, ¿no? Pues ella es auxiliadora y estamos llamados a acudir a ella porque Don Bosco decía que era auxiliadora de los tiempos difíciles. Y yo creo que todos los tiempos son difíciles y ella está siempre ahí como madre, acogiéndonos y queriéndonos. El acompañamiento musical ha corrido a cargo de la agrupación Santa Cecilia de Calzada de Calatrava y de la sección de percusión de la agrupación Nuestro Padre Jesús Redentor de Moral de Calatrava. Gracias. 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 Gracias.